Eterna, amén. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana hermosa, mis reyes. Te damos gracias. Gracias, primero que todo, por la oportunidad que nos concedes de haber podido abrir nuestros ojos, habernos levantado. Señor, de estar en salud, el más que menos, Señor, pudimos llegar a este lugar para adorarte, para rendirte culto en esta mañana, Señor. Para recibir la palabra que tienes para nosotros, el consejo, el estudio de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades, porque no las merecemos. Sin embargo, a ti te place, Señor. Gracias por amarnos primero, por darnos a tu Hijo, Yeshua. Yeshua, gracias, mis reyes, porque por él estamos aquí, por hacernos parte, Señor, de tu pueblo. Te bendecimos en esta mañana, exaltamos, adoramos tu nombre. Rey de reyes, señores de señores, nuestro Dios, nuestro protector, nuestro proveedor. Señor, tú, Señor, eres torre fuerte alrededor de nosotros, Señor. Tú levantas nuestras cabezas, aún en medio de la tristeza, aún en medio del dolor, aún en medio de la frustración, aún en medio de las situaciones que nos aquejan, de las situaciones que nos rodean, Señor. Tú eres nuestro pastor, y nada nos falta. Y tu palabra establece que en lugares de delicados pastos, ahí, Señor, tú estás con nosotros, tú nos haces descansar, tú nos proteges, Señor. No tenemos que tener temor, no tenemos que temer. Gracias por esa protección, porque habitamos a tu presencia. Y en esta mañana, el venir a este lugar, el saber que tenemos un templo, un lugar, una casa de adoración. Sabemos, Señor, que tú no te limitas a cuatro paredes, pero en nosotros tener este lugar aquí, para nosotros es símbolo de que tenemos un lugar, una casa, donde tu nombre, donde nuestro Dios es exaltado, es glorificado. Y eso, mi Rey, nos bendice, eso nos da alegría. Gracias por la familia extendida que tenemos nuestros hermanos en la fe, que están aquí con nosotros día a día, Señor. Que aunque toda esta situación ha hecho que probablemente tengamos que distanciarnos, a lo mejor no nos vemos tan a menudo, no hablamos tan a menudo como antes, pero tu amor nos une, el venir a este lugar nos une, el saber que tenemos que vivir en obediencia, que tenemos que cumplir, Señor, con tus preceptos nos unen, aún a la distancia, aún con todas las situaciones que pueden haber por el medio, Señor. Tu nombre nos une, tu presencia nos une, gracias, gracias, mi Rey. En esta mañana yo te presento este lugar, todo lo que se va a llevar a cabo aquí, Señor, la adoración, la danza, Padre, la palabra que nuestro Pastor Huartel va a presentar en esta mañana, todo lo que vamos a dar, nuestras ofrendas, Señor. Gracias, Señor, te pedimos que tú te manifiestes a través de todo lo que va a estar aconteciendo, que tú bendigas a cada uno de los servidores que están en este lugar, Shabbat tras Shabbat, sirviéndonos, Señor. Señor, te pedimos que también les bendigas de una forma especial, que seas con nuestros pastores, Señor, Pastor Huartel, Pastora Marisa, sus hijos, Pastor Johnny, Señor, Pastora Hilda, sus hijos, te pedimos que bendigas a su hijo mayor que estuvo de cumplevida en estos días, Señor, que tú le des una bendición hermosa también, gracias por el privilegio de tenerlo, Señor, no hay nada más hermoso que tener hijos, nuestros hijos saludables y agradecerte todos los días por ellos, gracias, Señor, porque herencia tuya son. En esta hora, mi Rey, te presentamos los enfermos, te presentamos nuestros hermanos, aquellos que puedan tener situaciones, enfermedades, situaciones que no conocemos, Señor, que tú suplas de acuerdo a tu voluntad y según convenga al alma de cada uno de ellos, Señor, y que para aquellos que podamos ser de ayuda también, Señor, nos permitas hacerlo. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas manifestándote de una forma especial en todo lo que está pasando en este país, en el gobierno, en todo, Señor, todo lo presentamos ante ti porque sabemos que fuera de ti nada podemos hacer y que aunque las cosas, Señor, cada vez se vean más complicadas, nuestra esperanza está puesta en ti, nuestra confianza está puesta en ti, en el Dios de Israel, porque nosotros, Señor, no corremos con las circunstancias normales, nosotros sabemos que tenemos un Padre celestial en los cielos que cuida de sus hijos, que protege a sus hijos, que está con nosotros y aunque andemos en valle de sombra o de muerte, tú, Señor, estás con nosotros en todo momento y te agradecemos y te honramos en esta mañana por eso y te pedimos, mis reyes, que también seas en este día con el culto de los jóvenes que va a ser en la tarde, te pido que igual la palabra que se lleve allí sea una palabra que ministre, que si vienen jóvenes de visita también sea administrado, Señor. Gracias por el privilegio de la juventud que nos has dado, gracias por el privilegio de jóvenes que en su temprana edad pueden proclamar tu nombre, pueden pararse donde quiera que van, Señor, y dar testimonio de ti. Gracias por el corazón de que puedan vivir en obediencia y guardar tus preceptos. Te presentamos todas estas cosas, Señor, en esta mañana y te damos gracias, gracias, Señor, con un corazón agradecido, un corazón agradecido por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has dado, Señor, por todo lo que nos das, mis reyes. A veces tomamos por sentado todo lo que tenemos, a veces pensamos que nos los merecemos, a veces pensamos que eso es ley de vida, Señor, sin embargo, te agradecemos por todo, Señor, por todo, porque podamos despertarnos, porque podamos pararnos, porque podamos tener que alimentarnos, porque tengamos un techo, porque tengamos, aquellos que tienen auto, tengamos auto, los que tienen trabajo, tengan trabajo, por todo lo que tenemos, por nuestro cuerpo, Señor, por todas las situaciones que nos rodean, que las damos por sentadas, te damos gracias en esta mañana, te agradecemos, a ti te agradecemos, Señor, por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, sea bueno o no sea tan bueno, Señor, todas las cosas, todas las cosas cooperan para el bien de los que te aman, Señor, y nosotros te agradecemos, porque ahora no vemos, pero más adelante, tú nos vas a permitir, y vamos a entender, y vamos a ver, y te agradecemos, Señor, porque tú eres el que nos muestra el camino, que debemos andar, con tus ojos puestos en nosotros, por los méritos de Yeshua, te damos gracias en esta mañana. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, estas palabras que yo te mando hoy estarán grabadas sobre tu corazón, se las enseñarás diligentemente a tus hijos, cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino, al acostarte y al levantarte, las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom hermanos, perdón, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. En esta mañana, ¿verdad?, la palabra nos invita de que si entramos por sus puertas, que entremos por sus puertas, con acción de gracias, por sus adrios, con alabanza. Y hay una palabra bien importante que la quiero compartir brevemente, que se encuentra en Primera de Timoteo 1.6 y dice, por lo cual te aconsejo que abides el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Un don es un regalo que nos da el Eterno, ¿verdad?, y nos toca desarrollar ese don. Y ese don no es para que te quedes con él, ese don es para beneficio de otros. Y resumiendo, es un regalo del Eterno para ti, pero lo que tú haces con él es un regalo para el Eterno. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Eterno. ¿Cuántos dan gracias al Eterno en esta mañana? Por un día más que nos ha regalado y tenemos la oportunidad de adorarle y de ofrecerle nuestro corazón. Que en esta mañana la alabanza que tengamos para él suba como olor grato delante de su trono. Que nuestra obediencia, que nuestro agradecimiento, nuestra gratitud sea de ese incienso que suba delante de nuestro Rey. Así que en este día, hermanos, vamos a adorarle con todo nuestro corazón y exaltemos sus bondades, porque él es bueno y para siempre su misericordia. Gracias a Dios por su amor, victoria él nos entregó. Gracias a Dios por su amor, cuán grande es el sí. Gracias a Dios por su amor, victoria él nos entregó. Gracias a Dios, gracias a Dios. Soy un vencedor. Aleluya, aleluya. Soy un vencedor. En su nombre hay poder. En su camino avion. Aleluya, aleluya. En su camino avion para en su nombre triunfar. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias a Dios por su amor Victoria Él nos entregó Gracias a Dios por su amor Cuán grande es, sí Gracias a Dios por su amor Victoria Él nos entregó Gracias a Dios, gracias a Dios Soy un vencedor Aleluya, aleluya Soy un vencedor En su nombre hay poder En un camino a Dios Aleluya, aleluya Y si un camino abrió para En su nombre es un par Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluya Adoramos, Rey Él nos ha dado la victoria ¡Vamos! Y todo estará bien, amén, amén Victoria yo diré y todo estará bien, amén Sé que soy vencedor, sé que soy vencedor Soy un vencedor, aleluya, aleluya Soy un vencedor, en su nombre hay poder Un camino a Dios, aleluya, aleluya El que un camino abrió para El que un camino abrió para El que un camino abrió para Es un hombre truado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluya Aleluya Te adoramos Rey Te adoramos Hoy venimos a bendecir en nombre del Eterno Hoy descansamos en su reposo Si tiene alguna situación Yo no llamo problema nada Yo puedo decir una situación Porque todo tiene una solución en las manos del Eterno Cuando tú confías en Él Cuando tú caminas En fe Confiando en su promesa Y lo que Él te ha dicho Es porque Él lo va a hacer Él no te va a decir nada que no vaya a hacer Si Él dijo que lo hará Créeme que Él lo va a hacer En su tiempo Él lo va a hacer Solamente tiene que confiar Solamente tiene que caminar Y creer Y creer Que el Eterno Te sostendrá Y te bendecirá Y la bendición va a llegar a tu vida La situación está al frente Y dice que las bendiciones alcanzarán a uno Decir que si tú comienzas a caminar La bendición comienza detrás de ti para agarrarte Pero si tú te detienes y no caminas No va a llegar la bendición Tienes que moverte Tienes que caminar Tienes que creer Para que la bendición y las promesas del Eterno Lleguen a ti Y te agarren Y te bendiga Por eso esta mañana yo te digo Con esta alabanza preciosa Confía que el Señor Abrirá camino a tu favor Solo camina Solo camina Aleluya O alza tus manos Recibe la bendición del Padre Si te enfrentas el mal No temas Dios te sostendrá Y en la tempestad A tu lado Dios siempre estará Solo confía que el Señor Abrirá camino a tu favor Solo camina Solo camina Confía que el Señor Abrirá camino a tu favor Solo camina Solo camina Solo camina Solo camina Solo camina Si te enfrentas el mal Si te enfrentas el mal No temas Dios te sostendrá Y en la tempestad Y en la tempestad A tu lado Dios siempre estará Muchas gracias Su palabra cumplirá Si lo dijo Él lo hará Y Dios siempre estará Y en la tempestad 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 Confía que el Señor Confía que el Señor Abrirá camino a tu favor Solo camina Solo camina Solo camina Solo camina Solo camina Camina por ti Y en la tempestad Como fuerza Se abrirá Solo camina Desea Solo camina Aleluya Confía en su palabra Camina por tu amor Solo camina Solo camina Solo camina Yo confío en mi promesa Dice el eterno Si él te dijo Él lo hará Confía 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 Dice la iglesia Solo camina Dice una vez más Confía que el Señor Abrirá camino a tu favor Solo camina Solo camina Confía 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 que el Señor Santo Te eres un Dios de promesas Te eres un Dios de promesas Te eres un Dios de promesas En ti confío En ti confío Dios Camino Camino No con mi fuerza Señor No con mi fuerza No con mi fuerza Sino con tu poder Solo camina Con tu verdad Con tu verdad Camino Señor Camino Aleluya Solo camina Solo camina Solo camina Solo camina Confía que el Señor Abrirá camino a tu favor Solo camina Solo camina Solo camina Solo camina Camina con fe Camina con fe Y verás Como puerta Se abrirá Solo camina Solo camina Camina con fe Aleluya 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 Te adoramos Rey 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 que es digno, es santo, es santo, solo confía. Gracias. Aleluya. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú. Gracias por ver el video. A los hermanos que nos sintonizan a través de Teshuba.tv, siempre nuestra gratitud a nuestro hermano Hijo Cortés, a Joaquín y a todo el equipo de Teshuba y al Ministerio de Media de Catedral de la Fe, que también entonces comparte la señal con otras plataformas para que todo el que desee pueda conectarse con nosotros y participar de la bendición de la Santa Convocación, aunque sea virtualmente. Hoy estamos trabajando la parashah Tetzavé, esta semana es lo que estamos estudiando y el miércoles y el viernes, algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver el estudio y a veces lo que vemos durante la semana literalmente es como si fuera la primera parte o algo así, a veces simplemente tocamos dos temas de tantos mandamientos que hay en la parashah. En esta ocasión hoy, y bien importante que hoy estemos no solamente pendientes sino demasiado dependientes porque aunque traemos una enseñanza como diríamos bastante liviana comparado con lo que traemos durante la semana hoy el contexto de lo que voy a enseñar es el templo el contexto va a ser el templo y yo sé que posiblemente no es un tema que muchos dominan o conocen siempre trato de traerlo lo más sencillo posible y por eso que complemento con la gráfica que hacemos pero es importante porque para que nosotros podamos realmente hermano entender lo que estamos haciendo a veces sabemos lo que hay que hacer pero realmente no entendemos por qué lo estamos haciendo y a veces simplemente como en el caso de la liturgia y de las oraciones hay que hacer las oraciones, pero por qué y de dónde vienen las oraciones y todo esto entonces si usted no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo y usted no se identifica con ese por qué, tu corazón no va a estar ahí por eso es que entonces hacemos las cosas lo que se llama automático versus hacer las cosas con pasión y con entrega así que lo que vamos a aprender hoy hermano hoy y la próxima semana porque hoy solamente parte uno nos va a ayudar a nosotros entender uno de los temas que pensamos que conocemos el Shabbat y a veces por ejemplo si yo convoco un hermano tal día voy a dar una charla acerca del Shabbat muchos de ellos sé eso y esa actitud hermano es la que mantiene la gente literalmente en el estado de mediocridad que no les permite a ellos seguir evolucionando en el entendimiento de las cosas lo que hoy vamos a aprender debe de ayudarnos a nosotros evolucionar en el entendimiento en cuanto a el Shabbat y cualquier otra fiesta o santa convocación porque hoy voy a estar hablando un poquito acerca del reloj de Dios la función del tiempo y el concepto de cita divina o encuentro con Dios quiero invitarlos hoy a las tres voy a estar enseñándole a los jóvenes los jóvenes van hoy van a estrenar el grupo que ellos formaron de adoración de alabanza así que hoy van a estar ellos con músicos y cantores todos en vivo y como de costumbre las danzoras muy amables también asistiendo en la experiencia del alabanza así que cada reunión vemos que vamos avanzando y una de las razones por las cuales estamos avanzando es porque aquí no hacemos las cosas improvisadas aquí se planifica y hay intención clara en lo que se está haciendo y por eso es que ocurre algo que es medio raro aún en nuestro gobierno se llama ejecutoria y esto es bien importante porque los jóvenes entonces disfrutan de ver el crecimiento aunque sea paso a paso y de eso se trata así que hoy voy a estar enseñando acerca de la misión de Josué así que todos los jóvenes sé que van a disfrutar esto y usted también puede conectarse a través de Facebook Live que vamos a estar transmitiéndolo si el Eterno lo permite así que habiendo dicho eso vamos a comenzar rápidamente el resumen de esta parasha el resumen de esta porción estamos aquí viendo como el Eterno nombra sacerdotes a Aarón y a sus hijos el Eterno describe la ropa sacerdotal y explica cómo santificar o cómo es que los sacerdotes se inician en el ministerio lo que llamaríamos nosotros una ordenación ok me pueden pasar el slide ok Aarón se le ordena hacer ofrendas de incienso al Eterno todas las mañanas sobre un altar el Eterno explica que una vez al año Aarón hará una ofrenda en ese altar para expiar a todos los pecados de Israel así que esos son los temas básicos de esta porción bíblica llamado Tezabé las escrituras que cubrimos cuando estudiamos esta parasha o esta porción lo encontramos en Éxodo capítulo 27 verso 20 hasta el capítulo 30 verso 10 la porción de los profetas o Haftará Ezequiel 43 del 10 al 27 y el Nuevo Testamento o escrito del primer siglo Brit Hadashah Romano capítulo 12 hasta el capítulo 13 si son tan amables vamos a estar puestos en pie y vamos todos juntos con esta oración de darle gracias al Eterno por el honor de nosotros tener acceso a su bendita Torah le damos todos juntos bendigan a Yahweh el que es bendito bendito es Yahweh el que es bendito por siempre bendito eres tú Yahweh nuestro Elohim Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah bendito eres tú eterno que nos das la Torah le damos todos ahora en Hebreo van a tener que pasar porque no parece que no está funcionando esto ok cuando hablamos acerca de los títulos siempre repaso siempre repito porque nosotros queremos mantenernos educando a la gente educando a la gente así que de donde vienen estos títulos de estas parashah o porciones semanales vienen no son un resumen de los temas vienen de la primera palabra o frase de la porción a estudiar así que en la antigüedad los libros o los tratados los títulos no eran del todo habían algunos y casi siempre eran los legales como los códigos pero la literatura general el título era las primeras palabras las primeras frases eso es algo muy común en el antiguo medio oriente así que el título de esta porción que cubre desde éxodo 27 20 hasta el 30 10 en hebreo gracias en hebreo este sabe y viene porque cuando comienza la porción comienza con esta frase y mandarás y por eso es que se llama así ok simplemente por eso ok ahora bien importante bien importante tenemos todos nuestros oídos y todos nuestros cerebros y todos nuestras neuronas hoy usted tiene que reclutar todas sus neuronas hasta las que no querían venir hoy tienen que reclutarlas hoy pues hoy vamos a pensar hoy vamos a conectar hoy vamos a meternos en la mente del creador porque vamos a hablar de un concepto el concepto tiempo y nosotros tenemos que de vez en cuando darnos la oportunidad de ver las cosas desde la perspectiva divina como como Dios ve las cosas y no simplemente sabemos Dios me entiende y Dios tiene paciencia pero de vez en cuando es bueno tú si él te está enseñando como él ve las cosas de vez en cuando tú también míralas de esa forma ahora vamos a considerar estas cosas en esta parasha vemos mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacada para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas vamos a ver que hay unos mandamientos que tienen que ver con el mantenimiento de ciertas cosas que pertenecían al tabernáculo o el templo por ejemplo el mantener encendido la lámpara ok pues hay un mandamiento que dice no pues deja que se apague tiene que mantener la encendida ok esa es la idea central de esta parasha ok mantenimiento de estos utensilios que están en el templo en este caso la lámpara ok vamos a ver mantenimiento mantenimiento de este fuego el altar que estaba en la parte de afuera había que mantener esa llama encendida y una de las cosas por la una de las razones por las cuales había que mantener esta llama encendida es porque había algo que se llama la ofrenda diaria dejan conmigo la ofrenda diaria dejan conmigo la ofrenda continua ok esto es importante porque el apóstol Pablo aún hablando en ese contexto hablaba decía cosas de orar sin cesar etcétera etcétera esto es bien interesante porque había que mantener esta llama ardiendo y en dos ocasiones durante el día se sacrificaban unos animales que le voy a hablar de eso ahorita así que mantenimiento de la lámpara mantenimiento de ese altar también y todo esto es en esta para allá también habla acerca del mantenimiento de otro altar que es el altar del incienso y la cuestión es que estos mandamientos tenían estas frases continuamente ve continuamente o sea no podía parar ahí ve que estar pendiente a esto y había una gente específica que eran los que le daban mantenimiento así que si vamos a sacar en términos prácticos uno de los temas de esta para allá mantenimiento es mantenimiento ok ok aunque dé el incienso la semana que viene no no en la parasha quizá voy a estar hablando en la parasha quizá voy a estar hablando ya cuando estemos trabajando con levítico así que si no hablo mucho del incienso es porque vamos a hablar mucho de eso luego cuando hablemos acerca de las oraciones de los santos así que la parasha esta semana trabajamos con las ropas sacerdotales y hoy vamos a estar hablando acerca del reloj de Dios en la parasha vamos a hablar acerca del concepto tiempo tiempo cuantos han oído esta frase y con este y con este tono lleno de que produce esto es hermano estamos en los tiempos finales el fin de los tiempos pronto se acabaron todo y hay el que no sufría de corazón pues ya le dio la primera taquicardia de su vida etcétera etcétera uno de los errores que cometemos cuando vamos a la biblia y leemos literatura apocalíptica y eso los de la yeshiva y los que siguen estudiando saben es que no nos damos cuenta que hay dos formas de ver literatura apocalíptica occidental y oriental el occidental es el que te va a decir se chavo esto el sello del anticristo llegó hermano déjame decirlo otra vez un paréntesis y gracias a todos los comentarios que mis hermanos siempre comparten conmigo que a veces no quiero ni leerla pero tengo que leerla alguna esta es la quinta pandemia que ha sacudido el planeta tierra por eso te lo digo ok seguimos para aquellos que creen que esto se va a acabar yo sé que alguna gente se van a molestar para todas vueltas no crees que estamos en el tiempo final depende que es lo que tú quieres decir y después de esta clase te vas a dar cuenta que hay dos formas de ver la literatura apocalíptica la mente occidental que la nuestra considera que el tiempo es lineal con un principio y un final por eso es que cuando tú comienzas a estudiar la Torah mucha gente te va a decir ay te fuiste para atrás a estudiar la Torah chacho estás atrás te fuiste para atrás te fuiste para no no Dios mío es lo nuevo lo nuevo lo que viene así que el que está aquí está pendiente de la revelación de la moda lo nuevo y si te ve a ti estudiando la Torah piensa de que tú regresaste para atrás y te ve a ti como que alguien que está en atraso no en avance ¿por qué te dicen eso? porque esa es la perspectiva occidental esa no es la perspectiva que encontramos en la Biblia ni menos la que encontramos en la mente hebrea ¿cuántos han oído esto? yo tengo la mente de Cristo tengo la mente de Cristo tengo la mente de Cristo pues la mente de Cristo es la mente hebrea de hecho cuando leemos el apocalipsis en hebreo no dice en el principio dice en un principio un principio se quiere decir que un principio no el ahora si cogemos esta línea principio y final si cogemos este cordón y la doblamos como y formamos este círculo comenzamos el proceso que habló Pablo que se llama la renovación del entendimiento ya aquí nos acercamos más a como Yeshua y los hebreos y los antiguos veían el tiempo y a partir de esa base podemos estudiar interpretar e interpretar lo que se llaman ciclos cuantos han oído ciclos esto es un nuevo ciclo eso de ciclo eso es hebraico pero entonces esto es el fin se echabó esto pero estamos en un ciclo nuevo ¿en qué quedamos? tienes una mezcla de ensalada griega y pan de Shabbat por no decir con una visión circular del tiempo nuestra perspectiva sobre el principio y el fin de la tierra y el fin del hombre cambia ya no es el principio y el final sino un ciclo continuo de principios y finales y yo sé que a la gente no le va a gustar esto porque mira hermano si hay algo que la gente se molesta es que tú que tú digas que tú trates de ayudar a la gente a entender lo que realmente es el sello de la bestia si yo no enseño que el sello de la bestia son 3-6 pues entonces soy falso profeta y si yo no enseño que el diablo te tiene atado y que toda la mañana tú tienes que desamarrarte el diablo la gente quiere creer en el anticristo o sea yo a veces veo a la gente defendiendo no me toques el anticristo y el diablo a eso tú no me los toques pero tú es lo que aprendes durante el día uno quiere a través de la educación porque conocerásla y la verdad te hará pues entonces ¿qué quedamos? mira lo que dice en Eclesiastes capítulo 1 verso 4 al 6 resume resume la perspectiva oriental o del viejo mundo de cómo ver el tiempo generación va generación viene más la tierra siempre permanece déjame traerte la traducción Walter Agosto actual pandemia va gracias más la tierra siempre permanece sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta el viento tira hacia el sur rodea al norte va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo los ríos todos van al mar el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron allí vuelven para correr de nuevo todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír ¿qué es lo que fue? lo mismo que será ¿qué es lo que ha sido hecho? lo mismo que será y nada hay nuevo debajo del sol yo imagino los ángeles mirándonos a nosotros y diciendo esta palabra profunda en hebreo been there done that hay algo de que se puede decir es aquí esto es nuevo ya fue en los siglos que nos han precedido los antiguos hebreos de la biblia y la gente de oriente siempre han entendido el tiempo el pasado el presente y el futuro como circulares cíclicas y un flujo continuo de tiempo era principios y final así que importante entender esto pues Dios existe es y será fuera de las limitaciones de tiempo él está presente en un eterno presente eterno continuo sin embargo y miren esto por favor esto es importante sin embargo el eterno crea el tiempo como un espacio un perímetro con propósito ve como no está mi hermano Alberto Alberto vino ahí no ok Alberto tiene un este un huerto en su casa y de cada gato me trae las primicias y me trae unos tomatitos y unas cositas que son para mí lo digo en casa porque en casa se lo quieren jampiar rápido y entonces pero así que él tiene es un cerco y él tiene el espacio para eso así que Dios que él no se limita en espacio y tiempo crea espacio y tiempo como el que hace un espacio en el patio para sembrar un huerto y una vez que él crea ese espacio entonces el hombre es formado en ese espacio y Dios entonces visita al hombre en el huerto del Edén miren esto sin embargo Dios crea el tiempo como un espacio un perímetro con propósito encerrar al hombre junto con él para que puedan estar presentes en el mismo lugar en el mismo espacio y tiempo esto lo podemos llamar un encuentro ¿cuántos han oído un encuentro? un encuentro con Dios ok nosotros nos identificamos con la parte experiencial o la experiencia del encuentro con Dios tuvo un encuentro con Dios pero eso se puede explicar en la mente de Antiguo Medio Oriente se puede explicar y la Biblia nos puede ayudar a entenderlo ahora ¿por qué sería interesante entender este concepto de encuentro con Dios? el concepto de tiempo ¿por qué es importante entenderlo? jóvenes porque el Shabbat y las fiestas son encuentros con Dios y muchos de nosotros no estamos lo suficientemente apasionados más de lo que podemos estar acerca del Shabbat porque no entendemos el concepto de tiempo y no entendemos que el hecho de Dios crear el tiempo como un perímetro de espacio para el entrar y estar conmigo el hecho de pensar eso nada más y entenderlo te hace a ti entender que wow el Shabbat es especial ok así que vamos a ver como a través de estos tres muebles del tabernáculo podemos aprender acerca del concepto de tiempo y una vez más caerse la teoría de que ¿para qué estudiar el templo? ¿para qué estudiar las cosas del Antiguo Testamento? no, no, no yo quiero lo nuevo ¿sabes por qué tú no entiendes lo nuevo? ¿por qué tú no entiendes de dónde salió lo nuevo? de lo viejo que pronto le vas a dejar de decir lo viejo le vas a decir de esta forma el diseño original ya se acabó eso es lo viejo no, eso es el diseño original viejo estás tú lo menos que la gente piensa que estos tres muebles del templo o el tabernáculo forman la base del reloj de Dios y hay varias formas de enseñar esto pero te lo quiero enseñar así para que te motives a estudiar y para que tú veas que si alguno cree que sabe algo todavía no lo sabe como lo debe de saber ok éxodo capítulo 27 verso 20 aquí comenzamos aquí comienza la parasha como te había dicho mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacado para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio o delante del arca los pondrás en orden a Arón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo para de los hijos de Israel por generaciones entonces tú dices wow estatuto perpetuo eso quiere decir que el eterno espera que tú y yo para siempre obedezcamos esto pero como lo voy a hacer si no hay templo no tengo esto no tengo esto no tengo esto wow vamos a aprender como hacer así que tenemos aquí el tabernáculo tenemos el tabernáculo ok tenemos aquí el abacro tenemos aquí el altar de los sacrificios tenemos esta área que es el lugar santo y el lugar santísimo lo tenemos aquí en otro diagrama en blanco y negro que es donde vamos a estar trabajando miren un corte transversal se abre aquí la cárvaca para que podamos ver lo que hay adentro aquí está la menora donde comienza la parasha que hay que mantener encendido está la lámpara la menora y aquí está el mandamiento que dice que esto hay que mantener lo encendido así comienza esta parasha luego tenemos aquí el altar de sacrificio y en esta misma parasha nos habla y nos dice esto es lo que ofrecerá sobre el altar dos corderos de un año cada día continuamente por la mañana y por la tarde y esto será holocausto continuo así que hay un mandamiento específico así que aproximadamente a las nueve de la mañana y aproximadamente a las tres de la tarde ejecutaban este mandamiento a las nueve y a las tres ponían un cordero y otro cordero lo sacrificaban primero le extraían la sangre tiraban la sangre alrededor de la base del altar y entonces le sacaban el pellejo la piel y entonces ponían el animal ahí nadie comía de él y era un holocausto subía delante de Dios algo interesante hermano cuánto aquí algo común todo el mundo aquí sabe horarios de negocio por ejemplo uno de los horarios que nosotros sabemos es el del banco casi todo el mundo sabe el horario del banco de ocho a tres de ocho a cuatro lo que sea ok pero cuánto saben que si tú vienes y llegas al banco después de las tres te van a abrir no no y cuánto saben que si tú vas a las siete te van a abrir no es un horario así que les presento el horario de la gente de Israel venir a traer el sacrificio era de nueve a tres ese era el horario aproximadamente así que antes de ello abrir las puertas para que la gente traje el sacrificio ellos los sacerdotes primero ponían este animalito y entonces cuando cerraban las horas laborables ponían el otro lo están viendo así que aquí ya estamos viendo un horario y comienza una de las manecillas del reloj y hay un horario ok así que ellos sabían en qué momento venir a presentar los sacrificios ellos podían venir a presentar los sacrificios a las cuatro a las cinco no no ellos tienen que venir en este horario porque este es el horario que se abría el templo ok así que estamos viendo entonces el mandamiento que comienza en el 27 esos 27 de mantener la lámpara o la menor prendido esto hay que mantenerlo prendido y con estos dos sacrificios diarios continuamente siete días a la semana esto no puede parar esto jóvenes esto es lo que se llama el holocausto continuo esto es lo que se llama la ofrenda diaria o el servicio diario y en la tradición judía se enseña de que si esto se interrumpe el muro que protege a Jerusalén se cae mira que interesante ellos decían con esto no juegue porque esto es un mandamiento aquí el señor dice que tenemos que traerlo sobre el altar uno de día uno por la tarde continuamente digan conmigo tamid digan tamid eso es continuamente por eso se llama la ofrenda tamid una ofrenda continua entonces dice que esto es bien importante que entonces el eterno se va a reunir con el pueblo en este lugar así que esto había que darle mantenimiento esto no podía parar ok seguimos entonces también habla acerca del incienso del altar del incienso que también por la mañana por la tarde había que hacerlo había que darle mantenimiento y que es un mandamiento perpetuo así que estas tres cosas no pueden fallar jóvenes ahí están las manecillas de un reloj y eso no podía fallar pero pastor para que esto es importante para mi si ya no hay sacrificio ya no hay templo ya no hay ok le hago una pregunta hay tiempo y quien creó el tiempo el eterno para que lo creo para encontrarse con nosotros así que la gente está enfocada ya no hay templo no hay templo pero hay tiempo y por no entender el concepto de tiempo es que entonces comenzamos a minimizar las cosas miren esto aquí hay un reloj así que la gente siempre está yo camino en los tiempos de Dios los tiempos de Dios los tiempos de Dios hoy usted ahora está evolucionando en su entendimiento Baruch Hashem usted está creciendo usted está entendiendo de que es imposible tener una comprensión completa práctica bíblica de lo que es el tiempo de Dios si tú no entiendes esto aquí jóvenes jóvenes aquí es donde están administrando y haciendo que el tiempo de Dios sea algo concreto palpable y práctico real para el pueblo de Dios ok espero que lo que le haya enseñado ahora le haya emocionado digan a mí ok gracias así que aquí están estos dos corderitos por la mañana y por la mañana ok así que por la mañana a las nueve ponen el primero y a las tres el segundo muy bien es un reloj vamos a seguir cuando llegaron a la tierra prometida ya no había que utilizar un tabernáculo que era un templo movible así que construyeron el templo aunque hayan construido el templo el tiempo del eterno es lo mismo el tiempo el reloj de Dios seguía igual algo interesante y yo sé que usted me va a decir pastor ya yo lo sé usted lo enseña siempre empieza o antes empieza usted siempre enseña lo mismo si y seguiré enseñando lo mismo porque esto es más que simplemente entender la conexión de Yeshua con este reloj es más que la conexión de Yeshua cuánto conoce gente que está más enfocado en Yeshua y yo sé que me van a caer encima pero ¿saben qué? háganlo así nos entretenemos todos ok hay gente que está más enfocado en Yeshua que enfocado en los mandamientos Yeshua es todo para mí pues entonces haz lo que Yeshua espera que tú hagas conocer y obedecer los mandamientos porque haciendo eso es que tú lo honras porque Yeshua murió en la cruz de Calvario porque nosotros violamos la Torah así que cuál es la mejor forma de honrar el sacrificio de Yeshua obedeciendo obedeciendo la Torah ¿verdad que sí? ok ahora vamos a ver algo aquí interesante e importante este es el templo el santuario la entrada del santuario y aquí está el altar del holocausto donde por la mañana y por la tarde sacrificaban dos corderitos vamos a ver esto Marcos capítulo 15 vamos a ver el relato de la crucifixión de Yeshua era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el rey de los judíos crucificaron también con él a dos ladrones uno a su derecha y otro a su izquierda y se cumplió la escritura que dice que fue contada entre los silico y los que pasaban le injuriaban mareando la cabeza diciendo tú que derribas el templo de Dios y entre el día lo redifica sálvate a ti mismo y desciende de la cruz voy a parar aquí un momento yo sé que la gente lee esto y dice estos judíos que mataron a Cristo son malos son malos 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 mira mira como le decían a Cristo jóvenes tú tienes que entender esto el concepto de Mesías del judío no era que iba a venir a morir en una cruz así que aquí hay más una mezcla de frustración porque la gran mayoría creían que Yeshua era el Mesías y una de las pruebas más grandes de la credibilidad de Yeshua como Mesías era el momento de estar en la cruz que rayo hace el Mesías en una cruz de Pablo lo explica y dice ¿sabe qué? esta es parte de la locura del evangelio de repente Dios aparece diciendo surprise creías que lo tenías todo cuadrado y no tienes exactamente todo pero aquí hay más frustración que otra cosa así que jóvenes de aquí mucha gente viene para desarrollar esta raya antisemita y antijudío y seguir desarrollando hasta que la historia nos habla de las cruzadas donde el nombre de la cruz vinieron a destruir a Jerusalén y y la gente no le gustan las cosas judías si no te gustan las cosas judías que vas a hacer con Yeshua pero esto hay que entenderlo pero no queremos estudiar el contexto queremos seguir con el copy paste auditivo que estamos experimentando que es repetir todo lo que oímos y nos validamos seguimos leyendo en el verso 31 de esta manera también los principales sacerdotes carneciendo se decían unos a otros con los escribas a otros salvó así mismo no se puede salvar el Cristo rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y que así que lo que estaba siendo afectado era el creer quien era el Mesías ok también los que estaban crucificados con él le injuriaban cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y a la hora novena Jesús Yeshua clamó a gran voz diciendo Eloi Eloi la Masabatami que traducido Dios mío Dios mío porque me ha desamparado ahora vamos a ver esto bien interesante las nueve y las tres son las horas en que se ponen los corderitos en la ofrenda continua es casualidad que esos horarios estén ahí exactamente en el momento que Yeshua está muriendo no es casualidad no es casualidad estamos viendo el reloj de Dios estamos viendo que Dios se está moviendo en el tiempo lo voy a decir otra vez Dios se está moviendo en su tiempo Dios está ejecutando el plan en su tiempo y nosotros lo decimos en el tiempo de Dios en el tiempo de Dios y es una idea bien grande y bien real pero bien grande pero bien real pero también estamos viendo como en el tiempo de Dios Yeshua está muriendo mira esto esto es lo que está ocurriendo en el horario en que el pueblo buscaba al eterno a través de los sacrificios en ese horario Yeshua estaba entregándose por el pueblo esto nada más me hace a mí pensar que el concepto de tiempo es importante este es el lugar de donde Yeshua está estuvo crucificado el monte de los olivos él está mirando hacia el templo ¿verdad que sí? está mirando hacia el templo míralo ahí ¿lo ven? él está mirando hacia el templo marco capítulo 15 verso 37 Yeshua dando una gran voz espiró entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo entonces la gente dicen que el velo del templo se rasgó eso quiere decir que ahora todos podemos entrar en el recinto más sagrado que es el lugar santísimo y eso no es así y lo vamos a ver lo que significa jóvenes Yeshua está en este monte mirando hacia el templo y el centurión que está allí también comparte esta vista como todos los que están allí parados eso es lo que se ve del templo el santuario la parte más elevada no se ve el altar de sacrificio se ve el templo y parte de esa entrada ¿lo están viendo? ¿lo están viendo? ok esta es la cortina que estaba allí es una cortina que tenía unos diseños parecidos a un lienzo cósmico con un montón de planetas y constelaciones jóvenes el velo que se rasgó fue el que se veía así que ellos vieron el velo que se veía el velo que no se veía aquí no sabe qué no lo veían ¿cuántos sienten la revelación? así que no podemos ir eso era todo lo que quiere decir que lo que se ve se ve y lo que no se ve no se ve y si ustedes entendieron eso usted tiene la mente hebrea ok entonces la gente dicen el lugar santísimo se rasgó jóvenes jóvenes el lugar santísimo está mira acá atrás el lugar santísimo no se ve no fue el velo del lugar santísimo no canten más llévame al lugar santísimo no el velo se rompió hermano el velo del lugar santísimo no el velo que se vio fue el que se veía y el que se veía era este este se llama el velo del santuario no este este no fue no fue este el del santuario el que se veía desde afuera ahora porque es importante entender esto para no seguir cantando la cosa que cantamos fíjate que no hay un propósito grande el hecho de que este velo haya sido roto este velo que sería este en el tabernáculo da acceso al lugar santo y el lugar santo hermano representa el huerto del edén y en el huerto del edén Adán y el eterno o la presencia del eterno caminaban junto así que cuál es el mensaje del velo roto que en el reloj de Dios a través de Yeshua ahora toda la humanidad sea griego judío esclavo hombre mujer toda la humanidad a través de Yeshua puede restaurar su caminar con Dios y ese es el mensaje eso es lo que está ocurriendo ahora la próxima vez que alguien te diga existirá un tiempo para tener intimidad con Dios si está el tiempo que tú creas pero también está el tiempo que Dios crea y las dos son buenas lo único que el tiempo que tú crees él te va a recibir y vas a tener una experiencia y va a ser saludable para tu relación con Dios pero otra cosa es en el tiempo de Dios tú tienes acceso a Dios porque no es lo mismo que yo aparezca a tu casa y tú no me esperabas y tú me dices claro que te voy a recibir vente que yo llegara a tu casa te estaba esperando te estaba esperando son dos cosas diferentes vamos a ver el reloj de Dios Dios crea un patrón y estructura de sacrificios Corbanon para para crear un espacio de tiempo y así miren tú que sabes demasiado más que yo yo lo que sé shalom y aléjeme este yo si no me equivoco si no lo busca si espacio y tiempo creo que se usa con la misma palabra hebrea así que hazme esa asignación creo que ex o algo así o sea que la mente hebraica espacio y tiempo es lo mismo mira que cosa interesante pero para si yo tengo mis recursos en vivo así que para crear espacio de tiempo y así moverse a favor del hombre incluyendo caminar con él cuando el eterno se para santifica se para santifica tiempo está hablando de un espacio que él mismo se paró para que fuese posible un que un encuentro la presencia de Dios y el hombre en el mismo espacio la presencia de Dios y el hombre en el mismo tiempo así que habiendo dicho eso y entendiendo lo sagrado lo maravilloso que es el concepto tiempo porque Dios fue el que creó tiempo con la intención de tener un lugar donde encontrarse conmigo y con él los dos juntos éxodo 13 10 dice por tanto tú guardarás este rito está hablando de pesa en su qué porque él separó un tiempo para celebrar pesa pesa no se celebra cuando tú quieres es cuando dice porque él creó el tiempo pero también él creó estos tiempos específicos donde él espera que tú aparezcas vamos a seguir viendo el concepto tiempo éxodo 34 18 la fiesta de panes sin levadura guardará siete días comerá pan sin levadura según te he mandado en el tiempo en el qué en el tiempo qué señalado en el mes de aviv porque en el mes de aviv saliste de Egipto este está dando hasta el propósito porque él se para este tiempo y Yahweh dijo Moisés vi a Aarón tu hermano que no que no en todo qué así que creó el tiempo para encontrarse con nosotros pero hay unos momentos donde él espera que tú hagas tus cosas cuando se acuerda antes que la gente pensaba que mientras más tú orabas y tú estabas 20 horas orando pero no ibas a trabajar no yo soy yo vivo por fe son vagos no hay que orar hay que orar ocho horas no hay que orar nada de ocho horas hay que trabajar ocho horas todas las quejas que me dan pastor con este manduleto lo único que hace es orar y reprender al diablo el Señor va a proveer el Señor lo que va a proveer le va a proveer a ella déjame yo hablar otra cosa y Yahweh dijo Moisés di Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo ah ese lugar es santísimo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no que wow para que no muera porque yo aparecer en la nube sobre el propiciatorio escuchen esto que es lo que hace que el tiempo de las citas sea especial la presencia de Dios la presencia de Dios hace que el espacio o el tiempo se convierta en lo que llamamos sagrado jóvenes tengo buenas noticias usted está ahora mismo en el medio de un espacio y un tiempo que el creador se paró para que tú estés con él lo voy a decir otra vez esto de Shabbat no es un cuento judío esto de Shabbat hermano hermano Dios creó todo el tiempo para poder descender y estar con el hombre y consagró separó unos tiempos específicos y elevó el requerimiento del cuidado y la atención que merece este tiempo Shabbat y la fiesta si tú y yo supiéramos que Dios creó el tiempo para estar con nosotros y que dentro de los tiempos hay unos tiempos sagrados y elevados tú y yo con mucho respeto voy a decirlo de esta forma le sacaremos el jugo hasta el último minuto de Shabbat perdonen que voy a decir esto Shabbat no es para buscar que están dando en Netflix aunque yo no critico si hay una buena película que tenga que ver con las escrituras un documental y aún una buena película que tiene que ver porque estás alineado con la intención del Shabbat pero no estoy diciendo que no veas televisión pero tenemos que elevar nuestro tenemos que tener más cuidado con el Shabbat porque pensamos que Shabbat es un día libre Shabbat no es un día libre hermano Shabbat simplemente es un día separado es un día diferente ay yo no tengo tiempo para leer la Biblia que cada siete días tú tienes 24 horas rétale ocho horas de las que tú duermes rétale las horas que estamos aquí el resto del tiempo tú puedes leer la Biblia tú puedes ver los videos de Pastor Volte yo tengo yo tengo ahora mismo 687 videos en mi página puedes comenzar a ver una llega Yeshua y todavía estás viéndola aquí hay tiempo aquí hay tiempo lo que pasa es que tú y yo tú y yo todavía no hemos dominado el animal y queremos seguir haciendo lo que nos da queremos todo miren hermano miren hermano miren que cosa interesante estas son las fiestas de Yahweh las convocaciones santas reuniones para ofrecer la ofrenda encendida a Yahweh holocausto ofrenda sacrificio libaciones cada cosa en su así que a las nueve a las doce a las tres vemos y esto lo vamos a explicar la semana que viene vemos que la congregación primer siglo oraba a estas horas porque porque cada cosa en su tiempo miren que interesante esta lectura Isaías 58 13 si retrajere en el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamare delicia santo glorioso de Yahweh cuando se acuerdan al principio por favor no no se hagan los espirituales al principio tú ok hay que obedecer Shabbat hay que obedecer Shabbat ok es a rayos que vamos a hacer todo el día quizá ustedes yo lo pensé ya rayete ya hice las oraciones que tengo aquí son las 9 de la mañana y yo miraba a las 9 y yo chequeando a qué hora que cae esto a qué hora que termina esto te acuerdas antes mire hermano antes antes ya no ya no porque yo que aprendía dos o tres antes el culto comenzaba y me preguntaba usted va a predicar algo cuánto usted va a tardar esto es una falta de respeto porque yo soy así estamos en la presencia del eterno parece que tú no sabes a qué tú viniste aquí o tú no sabes cuál es qué es Shabbat Shabbat no es para checar las noticias quién ganó en Guánica o en Aguadilla espera que caiga el sol nosotros no sabemos servir a un rey nosotros sabemos adaptar prácticas nuevas eso es lo que estamos aprendiendo pero estamos aprendiendo lo importante que estamos aprendiendo mira lo que dice hermano si lo llamara el día santo glorioso de Yahweh lo venerares no andando en tu propio camino ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Yahweh y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Yahweh lo ha hablado y si mira hermano y yo te digo una cosa antes en el mensaje de prosperidad que te decían tú tienes que traer los diezmos y las ofrendas y declara y Dios te va a hacer próspero y millonario y declara y todos los pelados estamos aquí esperando eso sin embargo si tú lees esto en la mente tradicional hebrea lo que te está diciendo si tú en el Shabbat te velas a ti de no hacer lo que a ti te gusta de no hacer lo que son tus intereses y tú veneras y santificas el Shabbat entonces el Eterno te va a llevar en su carruaje en su altar y te va a trepar por allá arriba por encima de todas las cosas y te va a honrar ahora ¿cuánto le gustaría la idea de que fuera el Eterno el que te propere y el que te levante el que te restaure y que sea Él pero tenemos que hacer las cosas a su forma apágame las luces tenía esta foto de hace tiempo esto es lo que representa Shabbat esto es lo que representa Santa Convocación todo es alrededor del Eterno todo es alrededor de su gloria todo se trata del Dios que creó el tiempo para estar contigo del Dios que creó las instrucciones de un tabernáculo para habitar entre nosotros para que el hombre no vuelva a decir me siento solo me siento sin Dios todo tiene su tiempo hermano todo tiene su tiempo Shabbat fue creado para ti para tu bien pero no se trata de las cosas que a ti te gustan cosas que yo puedo hacer en el Shabbat gracias a Dios la tecnología repasa a todos los discipulados hay 22 videos de discipulados hay libros que leer los padres convoquen un día en el Shabbat un horario vamos a ver tal video juntos vamos a estudiar esto juntos vamos a repasar la enseñanza del pastor de hoy hay tantas cosas hermano que se pueden hacer créeme que tu vida espiritual y tu entendimiento de la presencia de Dios se lo va a agradecer y vas a dejar atrás la tibieza espiritual y en vez de estar mirando el reloj cuando es que se acaba Shabbat tu vas a estar diciendo ya cuando tu llegues ese momento que tu digas ya de verdad se acabo ya cuando tu llegues ahí lo entendiste cuando tu llegues ese momento de sufrir tener que abandonar el espacio sagrado que mi rey se paró para que tu lo invoques para que tu aprendas su presencia a veces cuando estamos de vacaciones y cuando regresamos ya se acaban las vacaciones y queremos estirar todo hasta el hotel del hotel hacemos check-in así así poquito a poco ay no que busquen las maletas aquí ay yo no me quiero ir del hotel ay esta cama está tan rica ay yo no me quiero ir así tiene que ser el Shabbat cuando tu llegues ahí encontraste tu delicia Padre enséñanos a servirte a ti enséñanos a honrarte a ti restaura nuestra relación contigo ayúdanos mi rey no me dejes sin entendimiento enséñame para que tu creaste el tiempo enséñame mi rey cada fiesta pesa Chomterúa Sukkot cada espacio sagrado mi rey yo quiero agradarte a ti nunca me enseñaron mi rey si tú me ayudas quiero verte en este espacio y tiempo que tú has separado quiero sentir tu presencia quiero escuchar tu palabra quiero encontrar ese refrigerio de mi alma quiero exaltarte y quiero alabarte en el Shabbat todos los días pero en el Shabbat es el día que tú separaste quiero experimentar la libertad del espíritu de obedecerte a ti y adorarte en tu término enséñame el camino de la sanidad de la liberación el camino de la restauración no me dejes mi rey hermano de mi mediocridad y mi ignorancia trae luz y enséñame 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 por favor y restaura mi alma en tu presencia mi rey todo esto te lo pido mi rey en este Shabbat con los méritos y en el nombre de mi Redentor Mesías Yeshua de Nazaret Amén y Amén 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 gracias Señor cuánto le pueden decir Señor enséñame guíame arranca de raíz lo que no es de ti el velo de sás para sólo a ti mirar arranca de de raíz lo que no es de ti el velo de sás para sólo a ti mirar voy a seguirte en pos de tu presencia voy a seguirte voy a seguirte en pos de tu presencia abre mis ojos escudriñame 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 no puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Procibo hacia ti No te alejes de mi Rompiendo las barreras Pues tú no me negarás Voy a seguirte En voz de tu presencia Oh Señor Voy a seguirte En voz de tu presencia Señor te seguiré Abre mis ojos Escúrricame No puedo vivir Sin tu presencia 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 Señor Señor No puedo vivir Sin ti Sin tu presencia Señor Oh Señor No puedo vivir No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir No puedo vivir Sin tu presencia 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 Sin tu presencia